Acá estoy en compañía de un hombre, yo hacía tiempo que no veía a este importante compositor, cantante, varios artistas le han grabado. Fue un boom, debo confesar, en la década de los 80, cuando yo era un mozalbete. Y qué gusto tener acá con nosotros Enrique Félix. Cuánto tiempo que yo hace que mi vista no te visualizaba, pero sí escuchaba de ti, porque hiciste como el crossover para componer canciones muy de la mano con el Señor. Es correcto. Hablemos un poco, para esta nueva generación, de tu trayectoria, porque no se puede odiar. Ah, bueno, pues mi nombre es Enrique Félix, Enrique Félix Ofi, me puede ubicar así por ahí. Vengo cantando desde niño en mi pueblo, Tamayo, las cosas que más conoce la gente de mí fue cantando primero canciones de contenido social, frases inconclusas, o ya ni que que como a vi. ¿Tú estuviste unos siete días con el pueblo? No, yo viví en Tamayo. Te recuerdas de eso, ¿verdad? Obviamente, si fue un año antes de yo. Veis en producción que tienes un importante evento, Enrique, que queremos compartirlo con la gente, ¿no? Oh, sí, mañana viernes tenemos el concierto Dando Cuerda para Mamá. Dando Cuerda para Mamá. Y la cuerda, asumimos que es una analogía a la guitarra, ¿verdad? Correcto. Esto va a ser en Chao Café. Es hoy viernes, ¿no? Mañana viernes. Hoy viernes. Hoy es viernes, Enrique. Digo, hoy, hay santo. Claro, hoy viernes. Hoy viernes, muy bien. Hoy viernes. Es que estas mujeres te hacen perder la noción del tiempo, ¿no? Ya ves, sí, esto va a ser en Chao. Cuéntame, cuéntame. En Chao Café Teatro va a ser un concierto cargado de muchas emociones. Buenísimo, buenísimo. Risas, gozo, lágrimas. ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora? A partir de las nueve de la noche. Hoy en Chao Café a las nueve. Hoy en Chao Café a las nueve de la noche. Dando Cuerda. Dando Cuerda. Bueno, pues vamos a cantar a la gente. Vamos a cantarle a mamá. A mamá, pues. Enrique Félix, en el Mangú de la Mañana. A falta de pan que sabe del café el chocolate. Quien no tiene para el queso, resuelve con aguacate. Si no hay electricidad, una lámpara, una vela. Y por más buena que sea, tía no reemplaza, abuela. Limón o naranja agria. ¿A quién le falte vinagre? Pero no hay nada en el mundo que sustituya a una madre. Por suerte, mi madre vive. O si no yo la viviera. Y vivirá siempre en mí. Hasta el día en que yo muera. Y si la tuya no vive. Vívela en tu corazón. Porque el amor nunca muere. Solo cambia de estación. Vívela... Vívela... ¡Vívela... Vívela... 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 Por suerte mi madre vive Y como no sé hasta cuándo Todo el amor que me ha dado Se lo estoy recíprocando Y aunque esta deuda es eterna Honro mi cuota de hoy Si la paz duerme en mi cama La sedujo mi intención Yo no sé de mañana Solo sé de este día Y es para mi reina la madre mía Yo no sé de mañana Solo sé de este día Y es para mi reina la madre mía Yo no sé de mañana Solo sé de este día Y es para mi reina la madre mía Yo no sé de mañana Solo sé de este día Y es para mi reina la madre La madre mía Y es para mi reina la madre mía Yo no sé de este día Aquino de mi reina la madre mía Y es para mi reina la madre mía Y es para mi reina la madre mía